Lo habíamos adelantado, Sebastián Jovelina, muchas gracias. ¿Cómo está? Datos alentadores de este fin de semana largo para Tucumán. Ha sido un fin de semana muy positivo para nuestra actividad. De hecho, todos los fines de semana largos son muy positivos, por eso es que lo defendemos a nivel provincial y nacional, a los fines de semanas largos. Hay mucha gente que trabaja en esta industria y se ha visto beneficiada casualmente por estos fines de semana largos, trabajando mucho, tomando mano de obra local, produciendo con productos típicos nuestros. Los números han sido muy benévolos para nosotros. Obviamente, en un San Miguel de Tucumán hemos tenido un 83% de ocupación, o sea que estamos hablando de un 7% más interanual que el año 2017. Al igual que en un Tafí del Valle, que hemos tenido un 78% de ocupación, que también se da justo a la casualidad, que también es un 7% más que el año pasado. ¿Qué pasó con San Pedro y Colaló? San Pedro y Colaló hemos tenido un 28% más de crecimiento. ¿A qué se debe? ¿Hay alguna explicación? Sí, eventos. Tenemos el Rally Transmontaña de Enduro, que volvió, porque inicialmente el Enduro iniciaba en San Pedro y Colaló, atravesaba los cerros tucumanos y terminaba en Raco, Ciambón. Este año volvió a sus inicios de arrancar la competencia en San Pedro y Colaló, y creo que es una muestra de cómo un evento turístico aporta, en este caso deportivo, aporta a la economía, porque imagínate que se han visto desbordados los restaurantes, los hoteles, la verdad que ha sido algo muy positivo, 28% más que el año pasado. Ya lo conversamos en varias oportunidades, el turismo masivo del sol y playa, que nosotros no lo podemos hacer, lo podemos suplantar por este otro turismo más focalizado, como puede ser el deportivo, de las festividades. Son segmentos de mercado distinto. La semana pasada hubo una cantidad impresionante de congresos, seminarios, charlas, algunos pequeños, otros grandes, pero a lo largo de toda la semana hemos tenido la ocupación bastante alta, sobre todo en San Miguel de Tucumán, por todo lo que se da de este tipo de turismo de reuniones, como le llamamos nosotros, que son los congresos y seminarios. Pero a men de eso, mucha gente ya se quedó para pasar el fin de semana largo en Tucumán, o sea que también nos benefició, no solamente tal cual, de la semana en la cual estuvo en un evento académico, sino que también se volcó a quedarse un fin de semana ya largo en la provincia de Tucumán. Y la cantidad de opciones que tenía la gente era bastante, teníamos la Expo Gourmet, teníamos casualmente el Rally Transmontaña de Enduro, que es el rally más importante que hay en la cantidad de motos que hay en toda América, o sea que es muy importante. Hoy a la mañana me llamaron gente del Dakar, desde Francia, preguntándome cómo había ido el Rally Transmontaña, y creo que eso habla a las claras de esa importancia que tiene el evento a nivel internacional. Hemos tenido festivales como el de Trancas del Caballo, que también lleva muchísima gente, el Festival de Monteros, Canta la Patria, también al sur tucumano, que aporta mucho y sobre todo dinamiza la economía de estas ciudades y todo a su alrededor. Tracciona que gente venga desde otras provincias, en el caso, por ejemplo, de Trancas, sé que hay un montón de gente de Salta y del sur de Salta que se ha llegado a Trancas para poder vivir la fiesta del caballo. En Monteros hemos tenido gente también de todo el sur y de toda la provincia llegándose a este evento tan importante. La verdad que los eventos atraen mucho y en un fin de semana largo en la cual vos ya tenés el turista, bueno, es un calendario de oportunidades que al que le gusta la música puede ir, al que le gusta el deporte puede asistir. Decía en mi editorial de apertura que las proyecciones a nivel internacional es que el turismo va a crecer un 3% hasta el 2030 en forma sostenida, pero eso es un promedio, que para los países emergentes como los nuestros, un 4,4%. Y nosotros lo estamos viendo a nivel nacional y a nivel provincial. A ver, hoy ir al aeropuerto, ya en el estacionamiento uno se da cuenta que hay más pasajeros, los aviones van llenos, la frecuencia, la conectividad explotó. Nos beneficia mucho la conectividad, siempre te lo digo que en el ABC del turismo la accesibilidad que hay a un punto turístico es clave. Entonces, esa accesibilidad se puede dar en los lugares donde hay río o mares, fluvial, en el caso nuestro por ruta o por líneas aéreas en la cual llegan a nuestra provincia. Y nosotros estamos bien conectados, no solamente a nivel país, porque a través del hub de Córdoba nos conectamos con el resto del sur de nuestro país, a la capital federal con 10 vuelos diarios, o sea que es una frecuencia bastante asidua, y a tres países de Sudamérica que son a su vez hubs de distribución aérea. Eso hace que nosotros nos beneficiemos con mucho de ese turismo. Yo creo igual, creo que el turismo a nivel mundial va a crecer, porque es la tendencia. En los países emergentes vamos a crecer mucho más. Y en la situación en la cual nos encontramos a nivel financiero nacional, creo que en la próxima temporada se va a dar mucho más el turismo nacional, va a crecer el turismo nacional, y va a crecer el turismo receptivo internacional. Hoy en día somos una plaza económica, una plaza en la cual una familia de Chile puede... Pero nos volvimos una plaza barata por la devaluación. No me gusta decir barata porque no somos baratas. Somos una plaza económica y de que tenemos una cierta cantidad de servicios y de calidad en nuestra provincia, en la cual una familia de Chile se puede venir a pasar un fin de semana en Tucumán, en hoteles 5 estrellas, alquilando autos, tomando excursiones, y gastará 300, 400 dólares un fin de semana. Entonces eso es algo que obviamente cualquier familia de estos países pueden pegar una escapada de un fin de semana largo o una semana completa, entrando por Tucumán y haciendo la vuelta al norte, que es lo que lo venden las grandes agencias de turismo. Siguiendo la definición de que va a crecer el turismo interno según las proyecciones que manejas, ¿cuál es la estrategia de Tucumán para este verano? La venimos haciendo, casualmente la estrategia es mantener toda la propuesta que estamos haciendo y la promoción de Tucumán en todas las urbes más grandes que tienen emisoras de turismo la Argentina. Hemos estado en campañas que la venimos manteniendo hace más de dos años, a las campañas fuertes, mostrando toda la oferta turística de Tucumán en Buenos Aires. Eso lo hemos ampliado en un trailer promocional como Norte Argentino, que Tucumán tiene la presidencia del ente norte de Argentina, y por ende estamos traccionando para todas las provincias. Tenemos un trailer en la cual con cascos de realidad virtual estamos recorriendo más de 4.000 kilómetros de Argentina mostrando nuestro norte. Específicamente Tucumán está presente en todos los workshops que se hacen en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario. Hemos tenido una campaña grande y que la vamos a hacer de nuevo, previo a la temporada de verano, en las provincias del norte argentino. Todo lo que tenemos prácticamente equidistante entre Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, que son visitantes que tienen un alto índice de ocupación en las temporadas próximas, sobre todo de verano. Estamos trabajando mucho con redes sociales, que es lo nuevo, lo que se viene para poder promocionar el turismo, es a través de redes sociales, así que estamos trabajando fuertemente en eso, con un equipo que está abocado a esa tarea. O sea que hay una expectativa de que tengamos buenos números para este grano. Sí, 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 vamos a trabajarlo, y además de eso también estamos trabajando mucho con la actividad privada. La actividad privada nos acompaña a todos lados cuando vemos, por ejemplo, a misiones comerciales, siempre están presentes. Es fundamental, porque, a ver, hablaste de la conectividad, hablaste de que va a crecer el turismo, de los productos. Detrás de eso tiene que haber una inversión privada necesaria, generación de nuevos productos, y, por supuesto, el profesionalismo que también le corresponde a la actividad privada. Porque a mí cuando me atiende mal un mozo no es la culpa del Estado. Es la culpa del privado. El privado tiene muchas tareas, ¿no? Entre esas tareas es la de la comercialización, que es donde vamos juntos, y el Estado lo ayuda a esa comercialización y a darle tierra fértil para que él pueda realmente trabajar en ella, que son estas misiones que hemos hecho ya en tres oportunidades a Santiago de Chile, en una oportunidad a Lima, dos oportunidades, ya fuimos a Sao Pablo, y a men de eso, bueno, todo lo que el mismo privado aporta en su establecimiento, ¿no? La capacitación del recurso humano que tiene, como lo que me decía vos con respecto a los mozos, las instalaciones que siempre están renovando alguna que otra cosa en un restaurante, en un hotel, y eso es bueno porque la gente ve que hay ganas por parte del empresariado de seguir apostando. ¿Se ha generado más mano de obra en el sector turismo? Sí, se ha generado más mano de obra porque, a ver, siempre te comento esto, que el turismo no crece de manera uniforme, entonces por ahí llega mayor cantidad de turistas y después crece la cantidad de plazas hoteleras y después crece la cantidad de cubiertos, de restaurantes que tenemos en toda la provincia. O sea, en este momento los índices son claros, los números no son solamente míos, los números son del Observatorio Turístico Provincial, o sea que estos números que yo te estoy diciendo, por ejemplo, del 7% más que hemos tenido interanual entre el año 2017 y 2018, son datos que lo arroja el Observatorio Turístico en el cual está la Cámara de Turismo de Tucumán, la Universidad de Tucumán, estadística de la provincia y el Ente de Turismo. Y te estoy hablando de un 7% interanual en unas vacaciones de un fin de semana largo, como fue en este último pasado. Pero eso quiere decir que la gente va a seguir llegando, vamos a seguir invirtiendo en turismo, seguramente se vienen las obras del Cadillal, que creo que es una de las... ¿Y lo del aeropuerto, la obra del aeropuerto? Aeropuerto Argentina 2000 está con las obras del aeropuerto, lo último que habíamos sabido de manera oficial era de que en octubre iban a comenzar las obras, hasta acá no tengo otra información al respecto, hemos hecho un pedido a Aeropuerto Argentina 2000 si nos puede adelantar información al respecto, pero todavía no tenemos nada. Bien, pero las obras se van a hacer, o sea, que pueda haber una pequeña postergación. Estoy seguro que las obras se van a hacer. Sí que había una demora en el estudio de Peli, por un hecho que no era nada del otro mundo. Sí se están haciendo obras en el aeropuerto existente, en el Benjamín Matienzo, de ampliación de espacios públicos y de mejora de prestación de servicios, gastronómicos, de compras, de shop que hay dentro del aeropuerto. Bueno, Sebastián, entonces, la actividad turística es una actividad en crecimiento, generadora de riqueza, generadora de trabajo. Estamos en la ola del crecimiento, lo tenemos que aprovechar. Y, por supuesto, decirle a la gente, una de las características por las cuales la gente vuelve a una plaza es por la amabilidad de su gente. Sí, que seamos... Aparte de todo lo que dijimos, y eso ya depende de cada uno de nosotros, si es necesario tenerlo en cuenta, porque Tucumán necesita que el turismo tenga un mayor impacto en la economía y en la generación de mano de obra de la provincia. Es fundamental, Pedro, que seamos buenos anfitriones. Ser buen anfitrión es una palabra en la cual es muy amplia, pero en eso tiene que ver con el buen trato, de tener nuestros espacios públicos, limpios, de resguardar nuestro espacio, porque es el espacio de los tucumanos. Sí, cordialidad, respeto, higiene, puntualidad, son virtudes que hacen... Los espacios que son turísticos son espacios en los cuales lo vive y lo disfruta la persona que vive en el lugar. O sea, todos los espacios que estamos creando para los turistas, no los estamos creando solamente para el turista, sino para el tucumano. Lo que se está haciendo en el Cadillal en estos momentos lo vamos a disfrutar los tucumanos, aparte de los turistas. Los vuelos que tenemos lo van a disfrutar también, más allá de los turistas, los tucumanos. Así que siempre hay que ser buen anfitrión y cuidar de nuestro espacio público. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Hacemos una pausa. Gracias.